Agua Anile Agua Anile Santo Dios Santo, fuerte Santo y mortal Agua Anile 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 Eh, Kitty Ellison, Pretty Ellison No me metas a mi moña, que yo también me cerezo Aguanile, Aguanile, May, May Aguanile, Aguanile, May, May Oye, todo el mundo reza, que reza Pa' que se acabe la guerra Eso no se va a acabar, eso será una rareza Aguanile, Aguanile, May, May Aguanile, Aguanile, May, May Ay, tambores, rumacuyi, tambores, rumacuyi Que se echen todo un parlao, que la tierra va a temblar Aguanile, Aguanile, May, May Aguanile, Aguanile, May, May Ay, que bombonchele, a bombonchacha Yo traigo a Aguanile, a rociar a la muchacha Ay, que los tres clavos de la cruz Vayan delante de mí Que le hablen y le respondan Ay, Dios, tú ve Al que me critique a mí Yo tengo Aguanile, May, May Aguanile, Aguanile, May, May Aguanile, Aguanile, May, May Un judío que a caballo Gritaba sin compasión